Muy buenas a todos, estamos acá en un novio para el canal. Esta vez acaba de salir la semana 3 de la temporada 8 y bueno, les voy a estar contando cada uno de los desafíos los desafíos gratuitos, los desafíos del pase de batalla y les voy a estar explicando la manera, para mí, en mi opinión personal la manera más fácil de completarlos. Bueno, empecemos por los desafíos gratuitos. Fase 1 de 3, visita el autifundio letal y señoreo de la sal en una misma partida. La fase 2 va a ser, obviamente, visitar otros dos lugares y la fase 3 va a ser, obviamente, visitar otros dos lugares más. Yo, para la mayoría de los desafíos, antes que nada, les voy a recomendar venirse acá y poner dominación disco. Si quieren completen el escuadro o no, es exactamente lo mismo, pero bueno, dominación disco está ahora, a veces está refriada por equipos. Pero bueno, este modo es muy fácil completar los desafíos ya que duran mucho las partidas y encima podés reaparecer todas las veces que quieras, así que les recomiendo este modo. dominación disco. Y bueno, vamos a seguir con los desafíos. Más que nada, para todos los desafíos, les voy a recomendar ese modo ya que podés reaparecer y tenés mucho tiempo de hacer el desafío y tenés muchas posibilidades. Así que nada, pasemos al desafío este. Ah, claro, el que les está hablando. Fase 1 de 3. Bueno, estos dos lugares los pueden visitar tranquilamente en este modo ya que si visitan un lugar y los matan, no pasa nada. Pueden reaparecer e ir al otro lugar. Imagínense que ustedes van al autifundio letal y los matan. Bueno, no pasa nada porque después pueden reaparecer e ir a Señorío de la Sol tranquilamente y les va a contar la misión. Lo único malo de esta misión es que no podés hacer las 3 fases en una misma partida. Tenés que hacer en 3 partidas diferentes, así que nada. Dicho de todo esto, pasemos al próximo desafío que hice. Otro desafío de 3 fases. Dice, fase 1 de 3. Destruye cactus en el desierto. Desafío ultra sencillo. Se tienen que tirar en el bioma al desierto y tienen que empezar a destruir con el pico un par de cactus. La fase 2 creo que es la de registrar cajas de munición en zonas de nieve. Otro bastante fácil. Se tiran a lugares de nieve. Puede ser el hangar o puede ser las casas. Y empiezan a registrar cajas de munición. Una vez completada la fase 2. La fase 3 es registrar cofres en biomas de la jungla. Para el que no lo sepa, el bioma de la jungla no sería el bioma boscoso. Como puede ser soto solitario y esos lugares. No. El bioma de jungla se refiere al nuevo bioma. Las zonas volcánicas y todo eso. El bioma nuevo de la temática pirata. Y la verdad, bastante simple. Se tienen que registrar cofres ahí. Se pueden tirar al lugar nuevo. Y hay varias zonas ahí. También está el barco. Que hay cofres. Así que la verdad, bastante sencillo. Bueno, pasemos al próximo. Dice, coloca trampas y plataformas diferentes en una misma partida. ¿Qué se refiere a este desafío? Bueno, tienen que colocar cualquier cosa que sea con el F5 o con la última habilidad. Cualquier cosa. Pueden colocar trampas. Pueden colocar saltaderas. Pueden colocar la hoguera. Pueden colocar la torreta. Lo que sí, tienen que colocar dos diferentes. No pueden colocar dos trampas de pinchos. No pueden colocar dos torretas. No, tienen que ser dos cosas diferentes. Imagínense, una trampa de pinchos y una hoguera. Y así les contaría el desafío. Un desafío bastante, bastante simple. Bueno, pasemos a los desafíos del pase de batalla. Los desafíos que tenés que tener el pase de batalla sí o sí comprado. Porque algunos siempre preguntan de que no les aparecen estos desafíos. Y bueno, es porque no tienen el pase. Bueno, el primero dice. Registra el lugar donde se encuentra la lupa. En la pantalla de carga del mapa del tesoro. Para el que quiera saber de dónde viene esto. Sería pase de batalla. Y nos vamos a las primeras páginas. Concretamente en el 10. En el nivel 10 les van a dar una pantalla de carga. Que sería como un mapa del tesoro. Y bueno, tenemos que ir a buscar justamente acá donde está la lupa. Sería como si fuera un tesoro. Así que nada, les voy a estar mostrando exactamente dónde se encuentra este desafío. Para conseguir, obviamente, para completarlo. Y conseguir, creo que es una medalla. Bueno, y el lugar del tesoro se encontraría justamente al lado de Pico Polar. Justamente la parte de abajo. Donde están los árboles esos. Así que por ahí estaría la medalla. Así que la voy a ir a buscar exactamente. No sé dónde está. Así que lo voy a descubrir justamente en este momento. El mapa marca la zona esta de los árboles. Así que nada. Creo que está cerca del... Fíjense. Acá están las estatuas. Se queda este cofre. Ahí está. Justamente iba a decir eso del lado del cofre. Y bueno, acá estaría la medalla. Fíjense. Acá está la estatua. Y les marco exactamente dónde está. Justamente acá. Abajo de Pico Polar. Encontrarían la medalla. Ponen buscar. Y desafío completado. Bueno, pasemos al próximo desafío. Dice. Registra cofres en escalones estivales o en la autifundio letal. Desafío otra vez bastante simple. Este de escalones es el nuevo lugar que pusieron en el mapa nuevo con la temática de la season 8 de piratas. Y bueno, la verdad, la única recomendación que les puedo dar para este desafío es que si el autobús empieza por la zona de escalones, no se tiren ahí porque se van a tirar todos y tírense mejor en la autifundio. Y si el autobús empieza por la autifundio, tírense mejor en la zona de escalones. Porque se va a tirar menos gente. O otra forma de completar este desafío bastante eficiente es esperar unos días a que terminen de hacer toda la gente los desafíos y ya no van a ir más a ese lugar. Entonces tienen todo el lugar para ustedes y pueden registrar cofres tranquilamente. Es más, pueden registrar los 7 cofres en una misma partida si quieren. Solamente por esperar un día o dos a que hagan toda la gente los desafíos. Y bueno, pasemos al próximo desafío. Dice, infrige daño a la cabeza enemigos. Desafío muy fácil de hacer en el mod este de refriga por equipos. Ya que pueden reaparecer y pueden matar a mucha gente. Solamente tienes que apuntar la cabeza y listo, la verdad. No es tan complicado si lo hacen en ese modo ya que pueden reaparecer. Y tienen muchas chances de enfrentarse a enemigos en ese modo. Bueno, y el último desafío dice consigue una eliminación con subfusil, una pistola y un fusil de tirador. La verdad, este desafío puede ser el más complicado de todos. Pero bueno, una manera fácil de completarlo es irse al modo de dominación disco una vez más. Siempre les recomiendo ese modo ya que pueden reaparecer y pueden tranquilamente buscar las armas por el mapa. Y hacer este desafío. El subfusil y la pistola es bastante simple. Pero bueno, el fusil de tirador puede llegar a ser más complicado. Pueden agarrar un fusil de tirador sin mira de estos de casa. Y lo pueden completar. La verdad, en el modo este de refriga por equipos pueden reaparecer todas las veces que quieran. Bueno, ahora está el de dominación disco que también funciona igual. Pueden reaparecer todas las veces que quieran. Y de esa manera pueden completar el desafío bastante, bastante simple. No les recomiendo irse a... Sí, les cuesta mucho. Yo les recomiendo irse a solitario en escuadrón ya que si mueren no pueden reaparecer nunca más. Así que nada, lo pueden completar en ese modo. Y bueno, acá terminaría la guía. Una semana bastante, bastante simple a comparación de la anterior. Por el desafío ese del cañón. Así que nada, espero que les haya servido el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y... Chau! Chau!